¿Cómo están? Buenos días. Hay opiniones divididas en el mundo de la política. Los expertos, muchos abogados, han llamado a ser más cautos. Hay que recabar más información, esperar la formalización del carabinero que se va a realizar el día de hoy. Queremos abordar este tema en profundidad. Estamos junto al abogado Mauricio Guche, el ex profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, para abordar lo que ocurrió este fin de semana, el viernes más bien dicho, y también lo que pasa con el control de identidad. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Abogado, la discusión durante el fin de semana se concentró en dos temas. Este control de identidad preventivo que termina con la muerte de este joven malabarista y también la forma en que procedió el carabinero. El procedimiento que termina con la muerte de este joven. ¿Debió proceder así el carabinero? Mira, el hecho de que a partir de un control rutinario, ¿cierto? Hayamos concluido con una muerte que era completamente evitable, evidentemente habla de una situación que bajo cualquier perspectiva no deberíamos considerar normal, en algún sentido un fracaso. Ahora, las consecuencias legales que tiene eso yo llamaría la cautela porque evidentemente si hay o no hay legítima defensa, por ejemplo, es una cuestión súper técnica que se requiere información muy específica, mucha de la cual recién ha venido apareciendo. Entiendo yo, anoche hay unos nuevos videos que entregan información que puede ser muy importante. Para el juzgado yo llamaría a esperar la formalización, ver qué información hay y probablemente alguna que se va a ir recopilando en el tiempo. Así que yo creo que no hay que adelantar juicios respecto a la parte legal, pero sí lo que parece importante es discutir cómo la policía está ejerciendo sus facultades, qué tan preparada está. A mí me parece que otro tema que surge es cómo podemos dotar de mayor credibilidad y legitimidad a la policía en un Estado de Derecho que es clave para su funcionamiento y hoy día claramente tenemos un problema ahí también. Volvemos al tema de la instrucción de carabineros. No solo la instrucción, yo creo que estamos discutiendo hace mucho tiempo la necesidad que tiene carabineros de enfrentar una reforma muy profunda. Lamentablemente hemos avanzado mucho menos de lo que se necesitaría en este tema y esa reforma supone no solo cambiar los sistemas de ingreso, capacitación, cómo se relaciona la policía con la comunidad, sino que también una definición más macro de qué tipo de organización queremos, con cuánta cercanía con la gente, con los territorios, con las comunidades, etcétera, etcétera. Abogado, el control de identidad preventivo fue aprobado el año 2016, usted ha estudiado el tema. ¿Qué pasa con el acceso a la información? ¿Ha sido fácil el acceso en su caso a esta información? ¿Cuántos controles preventivos se realizan al año? Mira, lamentablemente esta es una de las cuestiones donde se hacen promesas cuando se legisla y luego no se cumplen en la práctica. Cuando se legisló, como el control preventivo es una facultad muy polémica, recordémosle a la gente, el control preventivo permite a carabineros o a la PDI controlar la identidad de cualquier persona por el solo hecho de estar en la vía pública o en un lugar público o en un lugar privado de acceso público, sin ninguna razón. O sea, cualquiera de ustedes que va caminando por la calle puede ser controlado en su identidad. Como es muy polémica porque tiende a afectar la libertad, la intimidad, la ley puso un estándar de que trimestralmente carabineros o las policías tenían que informar los controles de identidad y luego al Ministerio del Interior publicarlos. Lamentablemente se informa trimestralmente con un cierto retraso, por ejemplo, todavía no tenemos los datos del trimestre pasado, pero solo un número general muy agregado. Entonces sabemos que el trimestre hubo, qué sé yo, un millón de controles y nada más. Y eso impide evaluar correctamente cómo se está utilizando, porque uno de los graves riesgos que tiene esta facultad es que su potencial uso discriminatorio. Y para eso necesitamos mucho más información. Entonces hoy día tenemos datos muy generales que permiten evaluar de manera, por así decirlo, más superficial. Y la policía, lo peor, no está produciendo datos más particulares que ayuden a una mejor evaluación. Yo pude acceder a datos gracias a un litigio de dos años que terminé ganando en la Corte Suprema que me permitieron hacer una primera evaluación con datos actualizados hasta el año 2019 y pude detectar que efectivamente los controles de identidad en general, pero en particular los preventivos, son muy poco eficaces en dos objetivos claves para los cuales fue creado, que es detener personas en flagrancia y pillar a personas que tenían orden de detención pendiente, pero que también han producido un efecto, fíjate, desde que tenemos controles de identidad preventivos, carabineros detiene hoy día a menos personas por delitos de mayor connotación social, es decir, los delitos graves en flagrancia que lo que hacía antes de tener los controles de identidad. Es decir, en un contexto donde esos delitos no han disminuido. Por tanto, no ha tampoco ayudado a aumentar las capacidades de persecución penal. Pero además la evidencia muestra que hay un uso potencialmente discriminatorio en contra de tres categorías de personas, extranjeros, mujeres y personas que viven en comunas de menos ingresos. ¿Hay debido control sobre la aplicación del control preventivo? ¿Debería revisarse? En mi opinión, claramente sí. Parte del problema es que es una facultad extraordinariamente discrecional, muy, muy discrecional, prácticamente incontrolable, porque si yo voy caminando por la calle y la policía se me acerca y sin ninguna razón me pide control y digo, bueno, ¿esto es arbitrario? La policía perfectamente me va a decir sí, pero la ley me permite ser arbitrario. Como no hay un parámetro que justifique la existencia del control, salvo el puro hecho de caminar en la calle, siempre se puede ocupar. Y lamentablemente esto hace que en Chile hoy día, como digo, todavía no tenemos los datos del 2020, pero todo indica que vamos a tener entre 7 y 8 millones de controles de identidad. En el año 2019 tuvimos 5.6 millones de controles de identidad. Y esta es una cifra inédita en el mundo. Para que quienes estén viendo tengan una idea, vamos a estar en el 2020 más o menos en 400 controles por cada mil habitantes. Para que tengan una idea, por ejemplo, en Inglaterra, en Reino Unido, se hacen 7 controles por cada mil habitantes. En la Ciudad de Nueva York, de 8 millones de habitantes, con N problemas de delincuencia, se hacen 1.3 controles por cada millón de habitantes. El país que yo he encontrado que hacía más controles era España, que hacía 140 controles por cada mil habitantes. Y nosotros vamos a llegar a una cifra cercana a los 400. Es decir, tenemos una facultad amplísima para todo estándar de derechos comparados, pero que además se ejerce cotidianamente. Yo diría que esta es la relación principal que hoy día está teniendo nuestro policía, nuestros carabineros, con la ciudadanía, son los controles de identidad. Y además los datos muestran que se ejercen respecto de un grupo focalizado, que son los jóvenes entre 20, 29 o entre 30 y 39 años. Son más del 50% de nuestros controles. Entonces, cuando la relación de la policía con un sector de la sociedad es el control, el control, muchas veces sin ninguna justificación, uno empieza a comprender por qué en un cierto grupo hay mucho menor creibilidad y legitimidad del trabajo policial, porque es un grupo que se siente permanentemente agredido por controles que no tienen razón. ¿Es urgente revisar esto y ve disposición en el gobierno, por ejemplo, para abordar el tema? Mira, lamentablemente este es uno de los temas donde ha habido mayor populismo en Chile, ha habido desde que se instalaron los controles de identidad en el año 2000, al menos cuatro reformas y diez proyectos de ley, todos en la orientación de intentar ampliar los controles de identidad. Lo último que presentó este gobierno en el año 2019 fue un proyecto de ampliación de los controles de identidad preventiva. Así que no sé cuál será la voluntad real, pero sin lugar a dudas la evidencia, y si la autoridad pretende legislar con evidencia, la evidencia sugiere fuertemente que hay que introducir restricciones importantísimas a esta facultad. Y además, hoy día, tenemos cuestionamientos en distintos organismos internacionales precisamente por cómo se ocupan estos. A partir del estallido, todos los informes de Human Rights Watch, Autocomisionado de Naciones Unidas, Instituto Nacional de Derechos Humanos identificó que los controles de identidad muchas veces eran las puertas para abusos policiales posteriores. Y recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado un par de fallos, no contra Chile, sino que contra Argentina, en que ha cuestionado la legitimidad de figuras análogas o muy similares a los controles de identidad. Así que todo indica que si queremos tomarnos en serio nuestro compromiso respecto a derechos fundamentales, pero además buscar fórmulas más efectivas de trabajo policial, esto es algo que hay que meterle mano en serio. Bien, abogado Mauricio Duce, profesor de la Facultad de Derecho de la UDP, muchísimas gracias por la entrevista. Un tema que dio la vuelta al mundo, no estoy hablando del control de identidad, sino este homicidio ocurrido el día viernes a este joven baleado por el carabinero en este procedimiento. Durante la jornada vamos a tener más detalles a propósito de la formalización del carabinero, recordemos que el fin de semana se amplió el plazo de detención y vamos a ver también qué pasa en el mundo político a propósito de este control de detención. Así partió todo esto con un control, digo, de identidad preventiva, así que vamos a ver qué pasa también con ese tema a propósito de esa discusión en particular. Valentina. Un tema que seguramente...